En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Que alegría hermanos, hermanas reunirnos, una oración muy especial por los jóvenes, por los niños, por las niñas, por todos los abuelos, papás, mamás. Bendecimos al Señor por cada uno de ustedes que se han conectado en esta tarde, por quienes se están conectando en este momento. Bendecimos a cada una de las familias. Pedimos en este momento por los agonizantes. Muchos hermanos y hermanas que están pasando ya a las manos del Padre, vamos a rezar. Vamos a encomendar a nuestra iglesia católica. Lloramos por el Papa Francisco, por nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis, por nuestros cardenales, por nosotros sacerdotes, hermanos. Por nuestra santidad, por nuestra evangelización, porque realmente tengamos olor a oveja. Que nuestro ardor evangelizador se multiplique cada día. Por nuestros religiosos y religiosas, por todos los diáconos, sus familias, por todos nuestros laicos. Especialmente por los enfermos. Vamos a poner el nombre de nuestros enfermos, los que están sufriendo en las clínicas, hospitales, en las casas. Padre, te pedimos que nos des santos sacerdotes, santos religiosos, santos laicos comprometidos con la fe de tu iglesia. Ayúdanos. Y en este momento te invito a que cierres tus ojos y pidas lo que necesitas en tu corazón. Para que esta coronilla, miren, el costado de Cristo. Vamos a mirar el costado de Cristo, que sale sangre y agua, bautismo y eucaristía. Miramos la cruz, la cruz que nos hace ver la luz. Dios, clama al Señor lo que necesites en tu corazón. Y ahora con toda el alma, digamos, hermanos, hermanas, los jóvenes y los niños, vamos, ánimo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a encomendar en este momento también todas las familias. Vas a pasar ahí en tu corazón toda la familia, los miembros de la familia. Y especialmente a todos los niños que van creciendo desde el vientre de mamá en la fe. Queremos que cada uno llegue a conocerlo. Por eso vamos a rezar con fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoselo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Del misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero De nuestro Señor Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Santo fuerte Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Expiraste Expiraste Jesús Pero tu muerte Hizo brotar un manantial de vida Para las almas Y el océano de tu misericordia Inundó todo el mundo Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Inunda el mundo entero Derramando sobre nosotros Hasta tu última gota Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia Para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia Para con nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado corazón de Jesús corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús en ti confío. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu infinito amor por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con nosotros los pecadores, consolando y asistiendo a los más pobres, afligidos, a los enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Digamos juntos hermanos, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Hermanos, los esperamos esta noche a las siete. Vamos a rezar el Santo Rosario. Unidos también pedimos la gracia de la providencia, también el Espíritu Santo para que tengamos vida en abundancia. Les recuerdo siempre estar conectados, compartir el vínculo con otros hermanos, seguir la lección divina para enamorarnos de la palabra, seguir rezando juntos en la liturgia de las horas, la Santa Eucaristía todos los días, 11 y 30. Estamos unidos. Por eso que la bendición del Señor nos llene de paz, de alegría, de fortaleza y gracia. Cantemos juntos hermanos. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua, levantado en la cruz, de su costado y después de su resurrección ordenó a sus discípulos y de anunciar el Evangelio. Levantado a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, levantado en la cruz. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.